Al pepenador El Barbas le quitan la vida en su domicilio en Villas del Puertecito en Aguascalientes. Aguascalientes, un pepenador conocido como El Barbas fue ejecutado con disparos de arma de fuego en su domicilio en el fraccionamiento Villas del Puertecito, al nororiente de la ciudad, por dos sicarios que huyeron en una motocicleta, aunque chocaron contra una combi y tuvieron que dejarla abandonada, por lo que fue asegurada por las autoridades. El Barbas contaba con 48 años de edad y vivió solo en la calle Puerto Cayo Arcas, casi esquina con puerto de Ensenada, en el citado fraccionamiento. Minutos después de las 8 de la noche del miércoles, 29 de mayo se hallaba en su casa cuando de pronto llegaron los dos sicarios a bordo de una motocicleta en color negro. Uno de ellos llevaba puesta una camisa en color negro y el otro una playera en color blanco. Aparentemente, los individuos llamaron a la puerta de la casa del pepenador, que salió y enseguida le dispararon, por lo que cayó al piso cerca de unas escaleras. Los agresores se retiraron en la motocicleta y enfilaron por la misma calle Puerto Cayo Arcas, pero en la esquina con Puerto Isla del Carmen chocaron contra una combi y cayeron al piso. Los sicarios optaron por dejar ahí la jaca de acero y huir corriendo rumbo al arroyo de villas de Nuestra Señora de la Asunción, por Jerónimo de la Cueva. Los vecinos del pepenador escucharon dos detonaciones de arma de fuego y tras la huida de los motociclistas dieron parte a las autoridades. Policías municipales y paramédicos de Licea se trasladaron al lugar y encontraron al agredido ya sin vida, por lo que acordonaron el escenario del homicidio y el sitio donde los sicarios abandonaron la motocicleta. Policías de investigación criminal se presentaron en el lugar para comenzar las indagatorias junto con elementos de servicios periciales, que levantaron varios indicios y remitieron el cadáver del pepenador al laboratorio de medicina legal y forense para la práctica de la necropsia de ley.